Una vez más me quedé solo y pronto estaría mirando al miedo a los ojos, literalmente. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues hemos llegado al depósito de libros y hay un nuevo monstruo que se llama el bibliotecario o nuevo tipo de monstruos que se supone que no debemos ver a los ojos y si no nos vuelven una nada y que no hay que enfrentarlos. Vamos a ver si realmente podemos esquivar un monstruo como esos o vamos a sufrir en este capítulo. Dios, ahí está el primero. Dice que no hay que acercárseles, ¿no? Entonces, ¿no debo hacer ruido? ¿Es la idea? Primero necesito ver mi mapa. Me muestra que debo ir hacia allá, así que efectivamente hagamos eso porque allá veo a nuestro amigo. Le veo sus nalgas. Mira qué nalgas. Oye, mírase las de pila y todo. Bueno, en fin. Sigamos. Hacia donde no esté el maldito bicho. Y evitemos en lo posible un enfrentamiento directo con él. No hagamos mucho ruido, aunque acabo de hacerlo. Ay, Dios. Por eso escuché. Ay, de verdad que necesitamos filtros. A ver. M, por favor, dime hacia dónde debo ir. Por favor, por favor. Ah, debo subir por acá. Excelente. Excelente. En verdad no debo subir por acá. Parece que ni puedo subir por acá realmente. En pocas palabras me están diciendo que sí debo... Ah, ya se fue. Esperen, esperen. Lo escucho por acá cerca. Miércoles. Lo escucho respirarme. A ver. Esto nos revela dónde está. Escucho sus pasos. Pero realmente no sé dónde está. Solo no lo miremos. Ni tampoco le mueve la espalda. Solo esquivar. Y ya. Solo esquivar y ya, Fidel. No moro. Filtro, filtro, filtro. A ver. Tengo que salir de acá. Y la única forma... Es por esta puerta. Oh, Dios. Sus pasos están más cerca. Esta es arriba. Oh, Dios. Lo escuché, lo escuché. Está arriba. Oh, Dios. Que no me vean. Solo debo salir de acá. Debo buscar una bendita puerta. O ventana. O lo que sea para salir. Dios. No encuentro nada. Por favor, algo que me digan... Ah, es allá. Ya vi por dónde es. Espacio, Fidelín. Espacio. Calma. Si no te vas a... Esta puerta debo romperla. Listo. No lo veamos. No lo veamos a los ojos. Ah, ahí viene otro. No, no lo veamos. No lo veamos. Solo mira hacia el frente. Y ya. Eso. Es que... Oh, oh. A ver. ¿Va a dar la vuelta el maldito? Te voy a ir hacia... Se va a volver, se va a volver. ¿Hacia qué voy? Uy, Dios. ¿Me encerró? ¿Me encerró? Bueno, mejor no. Cambiamos de filtro. Bueno, así que ya estoy más calmado. Esquive dos de esos. Ojalá no me encuentre más. Ah, malditas moscas. Bueno. Recogí buenas cositas. Creo que entre esos habían filtros. Otro. Otro, otro. No generemos ruido. Y vámonos rápido. Vámonos rápido. Dios. Son muchos bichos para esquivar realmente. Ahora ya escucho otro. No. ¿Cómo me ponen a...? Mira, en ese lo mató el bicho. Malditas son. No, no, no. No, no, no. No, suéltame, 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 suéltame. ¿Era una trampa? Uy, Dios. Por eso es que no hay que verlos a los ojos a los malditos. Es este. Era ese. Ay, Dios. ¿Por dónde debo ir? Oh, sí, debo ir por allá. No, me va a tener que enfrentar a ese. ¿Por qué? Dios. Allá subió. O sea que obligatoriamente tengo que ir detrás de él. No, no quiero eso. No quiero mirarlo. Ni tener que enfrentarme a él. Para mí, ¿qué es ese? Ese hijo de madre me va a tocar enfrentarlo como si fuera un jefe o algo así este juego. Por lo menos de este nivel. ¿Dónde está el maldito? Yo me asomo como si fuera. Ahí está, ahí está, ahí está. No lo mires, Fidel. Son bibliotecarios, les gusta leer libros. Nada más. Debo ir hacia allá, efectivamente. Solo debo evitar contacto directo con él. Y listo. No voy a caer en el hueco. Si no, irme por aquí. Miércoles, no es por acá. ¿Por dónde es? Ay, ¿es por dónde está ese bicho? No puede ser. ¿En serio me va a tocar enfrentarme a él? O sea, me están obligando a enfrentarme a él. Ese tiro por acá. Dios. No quiero verlo. A ver. M. No, me está tocando mirar el mapa acá rato porque no entiendo. Escucho otro. Hay otro, hay otro, hay otro. Nos apaguemos la luz. Mércoles. Otro. Otro, otro. Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó. Está arrastrando algo. Lo que sea. Pero lo está arrastrando. Se supone que ahora debo... Se supone que ahora debo... Abrir esta puerta. Uy, 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 uy. Por esos bordes se asoman los hijos de madres. Aquí debe atraparlo a uno. O sea que debo tener cuidado con los bordes. O sea que debo tener cuidado con los bordes. A ver, por allá hay dos. Que se supone que no me deben ver. Uy, pero debo pasar cerca donde ellos. Ahí los escucho. Ahí los escucho. Se fueron. Aquí está caminando uno. Ya se dio cuenta de mí. Ellos saben que estoy ahí. No, no, no. No, no me ataque. Fidel, córrale. Córrale, córrale. ¿Hacia dónde debo ir? Hacia por acá. Córrale. Quedó otra vez en el mismo lugar. De inicio. Miércoles. Quedó. Quedó otro. Quedó otro. Quedó otro. Quedó otra vez. Quedó otro. ¡Gracias! 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 ¡Por fin pude lograr matar uno! ¡Son muchas balas! ¡Las que se gasta uno realmente! Matando a un bicho de estos ahora me toca mirar de nuevo como escaparme porque no encontré el camino real por donde voy a escaparme debo caer acá entonces es que el mapa me muestra que voy a ir allá y allá es donde allá es este lugar pero como llego allá ya, no me vea no me vio uff, esto está difícil es por acá si, ahí voy bien recuerdo que por acá había dos o uno, no sé dios, dios, dios ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué me jaló? ah no algo está pasando se va a enfrentar ese bicho contra uno uy, no sabía que ese tipo de bichos se enfrentaban entre ellos no, no, no va por mí no, 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 no ¿what? el simio se agarró con él esto es como una pelea de de con contra de ti uy, acá hay otro bicho no, 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 no no puede ser me rompí la pata uy, se despichó el bicho volví aquí ahora abajo no puede ser oh, oh, otro no, no, no vuelvo a los ojos no por favor, no no por favor, no no, no, no me voy a matar no, no no me voy a ocultar acá porque sé que hay un bicho allá, mírenlo y hacia dónde voy el mapa me dice que tengo que ir derecho ahí está el maldito está esperando exactamente donde yo voy voy a disparar para las veces que ponen la cabeza aprovechando ese busquito ¿se largó? ¿o lo maté? ¿lo maté? ajá y por fin pude cambiarme de cámara bueno, ustedes no vieron cuántos tiros le di pero con ese man me gasté un poco de bala ahora sí puedo tranquilamente decir hacia dónde ir ¿y hacia dónde debía ir? creo que hacia aquí ay, qué boba no me digan que yo solo tenía que coger esa puerta y esquivar a ese monstruo y ya soy un idiota ok amigos creo que vamos a dejar hasta aquí el capítulo no sé si fue corto largo para mí me pareció una eternidad porque esos bichos de verdad me dejaban un poco tenso la verdad fue más de sigilo este capítulo pero pues nos vemos en el próximo capítulo archivos porque todavía de esos bibliotecarios todavía quedan y vamos a tener que llegar a una zona pues más peligrosa algo me dice que sí entonces muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este video y nos vemos en la próxima bye bye chau